¿Qué tal todos amigos? Estamos aquí en una nueva partida de Skywars Mapita de Jungo Es una mapita que es bien frenético, super frenético No, no me digas que lo han puesto chetadito ¿Es chetado? ¿Es chetado? No, no es chetado Pensé que era chetado, pero me tocó Porronón de espadas Ni un bloque, no, si tenemos bloques Esto por acá, esto por acá, esto por acá Esto por acá, y esto por allá, y esto por acá A ver, subimos Porque los cofres Ah, caramba, no subo Los cofres debajo no me tocó casi Prácticamente nada, a ver Por aquí una pechera Perfecto, por lo menos Porque sin pechera no hacemos nada A ver, eh Colócate ahí, esto por acá Bloques por aquí, a ver Eh, eh Ok, así saltamos y llegamos acá A ver Este señor no ha subido, así que me voy a coger su cofrecito El señor, el señor, el señor Está aquí abajo, está aquí abajo Perfecto Y como está aquí abajo, lo vamos a sorprender El señor no se equipaba, va a estar en la partida, va a estar en la partida Hola, 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 hola Lo han llamado a tomarse la sopa No han llamado a tomarse la sopa, el señor no ha alcanzado ni siquiera a coger las cosas Miren, ve El señor lo han llamado a tomarse la sopita A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, tenemos No su cofrecito No, pues aquí hay otra señor Otra señor, no, 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 no Eh, eh, hay alguien por aquí Alguien por aquí que quiera morir Eh, tú Tú No le doy, no le doy Que no le doy Que no le doy Y no le di Voy para el centro Me voy al centro, señores Me arriesgo Me la juego Este señor lo veo por aquí Entre-te-nido Estoy aquí, estoy aquí, señor Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, eh Aquí, aquí atrás suyo Aquí Aquí ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es el que me dispara? ¿Tú, en serio? Se te acabaron las flechitas A ver, y ahora Y ahora Y ahora, sin flechas Tranquilo Que yo tengo agua Y aquí Nos Quitamos el fuego así Y Muerto, señor Ah ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Dime, ¿qué te has creído? O sea, la vaina Viene a mi perfecto Y estas manzanitas Ni te cuento A ver, a ver, a ver, a ver Pensemos bien Como hacemos las cositas Por aquí Casco ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Otro cubito de lava Uy, uy, uy Este cubo de lava Viene a mi perfecto ¿Sabes qué? Se ha buggeado esa lava Déjame ver Se ha buggeado Y como se ha buggeado Lo cogemos así Uy, casi me caigo Bueno Tenemos Comiguita Allá estás, compañerito Allá estás Tranquilo, que en las alturas nos vemos 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 Y eso ¿Cómo hiciste explotar algo por aquí? A ver, compañero Estoy acá Que no me ves Te acabo de tirar dos flechas A ver Compañero Para acá Yo sabía que me ibas a disparar Pero tranquilo Que no pasa nada Tranquilo, compañero No pasa nada A ver Así 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 Y así Uy ¿Qué pasó? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo, compañero? ¿Pero por qué miedo? ¿Por qué te tiraste? ¿Cómo se da una partida así? ¡Hasta miedo me tiene, señores! ¿Pero por qué me tiene miedo? ¿Por qué se tira? ¡Pelé! ¿Qué pasó? Bueno, bueno Si te ha gustado esta partida, señores Dale like Compártela con tus amigos No olvides suscribirte Si no lo estás Es gratis Es gratis Y nos vemos en un nuevo video ¿Ok? Hasta luego Bye, bye, bye